¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos y chicas, acérquense más y más y más Miren cómo baila tu grupo jacamar Y así bailamos para todas las chicas ¡De todos los chines! ¡Ja, ja! ¡Te gusta, eh! Este sonido te hace estremecer Este es el grupo que te hará bailar Este sonido te hace estremecer Este es el grupo que te hará bailar Con las manos arriba ¡Ja, ja, ja! Con los brazos arriba ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo cantando ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo saltando ¡Ja, ja, ja! Y como baila la cuarta región ¡Hace con sabor! ¡Innova la cintura! ¡Eso es! Porque este es el grupo ¡Tu grupo! ¡Ja, ja! Este sonido te hace estremecer Este es el grupo que te hará bailar Este sonido te hace estremecer Este es el grupo que te hará bailar Con las manos arriba ¡Ja, ja, ja! Con los brazos arriba ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo cantando ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo saltando ¡Ja, ja, ja! Y esto va Para la señora Jovenlina Moreno ¡Sabor! 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 Gracias por ver el video.